Música Llega eh! ¡Segura! ¡Segura! ¡Goló! 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 ...que le pierde por 100 galios pero le quiera abajo a Borúa en la mitad del campo de fuego de ser lucha ahora es el Somita el Somita les lleva para aquí del Paragali a 100 galas y a 100 galas Borúa en la mitad del campo de ser lucha Galiano que está por aquel Sector si Galian está por allá Galiano le viene para ese sector tiene que dejar un hombre de camino le quedó por ahí ahora el que viene el segundo por el jugador y Galiano está por aquel Sector por la calle de Biserda el ataque de Tricodoro que el jugador era muy conocido a... el de Jelito Trejo para aquel Sector Borúa en la mitad del campo de fuego abre la cancha para la calle derecha donde él estaba el tercero del tricodoro, ahora tiene buruba en la mitad del campo de juego del tricodoro de general de cabrera arranca la jugada por la salla derecha con quien fue con Ábalo, Ábalo buscando la presencia del Trejo Trejo con Ábalo, mete la pelota para... había tenido una sola en el equipo de taneo hasta que se produjo esta apertura del marcador podríamos decir por posesión de... y lo que significa Chas Gale Muruba, Muruba con Daniel la golpe de Galera la golpe de Calero y al jugador a Sinori de siete cuando se generaron las situaciones de peligro por la calle izquierda lo dejan y también le tocan para los burgos con los pesitos en la mitad del campo de juego a Avalos el que contra para el equipo del pueblo de RTE en territorio detenido la tiene Jonathan Alce Jonathan Alce a dejar la lista de la ciudad de Barcelona se va a parar se va a parar a Avalos se va a parar al cerco se va a parar al cerco la ciudad a gonna a a El treno bien, bludo. No, bueno, sí, bueno, pero... ¿Visa? Ah, sí. No, sí. Nada. Qué trabajo. No podemos... ...acá... No. Las dos veces que... ...generamos por la banda, los desbordamos bien, pero muy aislados. No podemos hacer esta fase. No, está leyendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te va en cara! ¡Te va en cara! ¡Suscríbete!